Hola amigos, estamos en Diseño Iluminación Parral En esta ocasión te traemos lo que viene siendo un juego de herramientas, son 6 piezas Es un excelente detalle, ya sea para regalárselo a nuestro papá, a nuestros hermanos, por ejemplo a un tío Ahora para las fiestas decembrinas, ¿qué es lo que viene incluido en este paquete? Bueno, viene siendo lo que es el desarmador de paleta o plano El desarmador punta Philips o mejor conocido como el cruz Un martillo, viene siendo las pinzas de chofer Un cúter que viene siendo el reforzado grande Y nuestra cinta de medir o flexómetro mejor conocido También puede ser un buen detalle, aparte puede funcionarse en nuestro hogar Y armarnos un poquito de herramienta para poder tener ahí cuando se nos ofrezca Recuerda, esto y mucho más lo encuentras en Diseño Iluminación Parral Me puedes dar like en nuestra página y suscribirte a nuestro canal de YouTube Recuerda, somos Diseño Iluminación Parral, visítanos